Las fiestas de San Mateo se viven en la calle y ahora es el momento de limpiarlas. Durante cuatro semanas, el Ayuntamiento de Logroño inicia la campaña de limpieza intensiva de las calles más afectadas. La eliminación de manchas en aceras y red viaria, eliminación de pintadas y grafitis en diferentes paredes y murales de la ciudad, eliminación de rastros de obra, también rastros que hayan quedado pendientes de las fiestas a Mateo, así como limpieza de mobiliario urbano como juegos infantiles, bancos, farolas... Para esta labor se va a dividir la ciudad en cuatro zonas y cada semana se va a actuar sobre una por las tardes. Hoy por la tarde se va a actuar en la zona comprendida entre la Plaza del Mercado, 12 Ligero, Muro de Cervantes, Portales, Norte, la calle Norte, San Gregorio y San Francisco. Esta actuación no supone un sobrecoste para el Ayuntamiento ya que está incluido en el contrato anual de limpieza y se usará una maquinaria variada. Una persona que la ves que se te va, que se te va, que se te va y que no puedes hacer nada, ni desfibrilador ni nada y se nos fue. Atendió al hombre que falleció el pasado sábado cuando practicaba senderismo en Sierra Cebollera junto a un grupo de amigos. De forma repentina se empezó a encontrar mal y lo trasladaron al puesto de urgencias de Villanueva. Es aquí donde perdió la vida. Uno de ellos cae al suelo. ¿Qué hago? Voy directamente a la ambulancia, le toco al técnico que estaba allí y le digo al amigo que lo ponga de costado porque yo veo que es un infarto. Entonces salimos y por supuesto que en cosa de un minuto estábamos haciendo la RCP y dándole masaje cardíaco y el desfibrilador al lado. Él se convirtió en improvisado y necesario asistente del único sanitario que estaba en ese momento de guardia para atender a la víctima. Llevamos desde el 13 de septiembre reclamando que esa segunda persona que trabajaba en el puesto de las ambulancias acompañando al otro técnico sanitario que se vuelva a reponer ese puesto de trabajo. Aquí si te pones mal tienes que llamar al 112 y cuando sube el médico a Torrecía pues ya sabes, pues ya estás. Si aquí una persona va de viaje por la carretera y tiene un accidente que Dios le coja confesado. Uno solo, cero, como si no estaría. Hay una cosa muy clara, una ambulancia con un conductor solo no es una ambulancia, es un taxi. Exigen que llegan como mínimo dos los técnicos de emergencia y que el gobierno habilite desfibriladores portátiles en todo el camero. Ser pocos no resta derechos. Por lo menos los tres pilares fundamentales en una zona despoblada es sanidad, educación y tercera edad. Medidas que quizá puedan llegar a evitar desgracias como la vivida este fin de semana. Primer consejo de gobierno fuera de Logroño, primero que no último, porque a Torrecía seguirán otras cabeceras de comarca con las que se firmará un convenio dotado con casi tres millones. Hoy a las puertas del centro de migración los representantes de Sos Camero reclamaban soluciones para el servicio de urgencias de Villanueva y dentro, al mismo tiempo que la presidenta y la consejera les atendían, el portavoz del ejecutivo daba cuenta de que el gobierno ha instado ya la concesionaria, que ha eliminado un puesto de técnico de manera unilateral. Ayer mismo se trasladó un requerimiento urgente a la empresa concesionaria, que es la UTE formada por Ferrovial Servicios y Ferrocer Servicios Auxiliares, para el estricto cumplimiento del contrato. Para velar por la eficiencia de este y otros servicios, el gobierno de La Rioja va a crear una unidad de vigilancia de contratos públicos en el área de salud. La Consejería de Salud ya está trabajando en la creación de una unidad de vigilancia del contrato público que busque la eficiencia y asegure el cumplimiento de todos los contratos. Sobre la mesa también una demanda histórica, una residencia de mayores. Sobre la mesa y en la calle, Florent no desaprovechaba la oportunidad. Justo antes, su marido Antonio le hacía otra petición a la presidenta, un tanto ambiciosa eso sí. A ver si arreglas el mundo, cariño, que está muy difícil de arreglar. A ver si puedes hacer algo. Háganle una petición un poco más factible. No, 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 arreglar el mundo, a mí me parece maravilloso. Yo arreglo la parte que me toca y poco a poco cada uno... Y hacerle a los demás saber que Dios, razón. La tecnología móvil 5G ya está aquí y su despliegue en todo el país va a requerir que los ciudadanos estemos atentos a algunas cuestiones. El nuevo cambio de frecuencias no implicará la aparición y desaparición de canales de televisión, simplemente se desplazarán a otra. Para verlos adecuadamente, dependiendo de su tipología, en algunos edificios será necesario adaptar las antenas. Eso sí, hacerlo no implicará coste alguno. El gobierno ha previsto ayudas que de hecho pueden solicitarse ya por parte de las comunidades de vecinos afectadas. Se calcula que en La Rioja, dos de cada tres ciudadanos estarán afectados por este cambio. Más de 211.000 personas. Hola, buenos días. Que somos los instaladores de los nuevos canales del Dividido Digital. Para llevar a cabo esa adaptación, cada comunidad de vecinos deberá contactar con un instalador registrado. ¿Ya estaría realizado? Una cuestión más, independientemente del equipo de recepción de señal que tengamos en nuestro edificio, todos los ciudadanos deberemos resintonizar nuestras televisiones para poder disfrutar de la oferta completa de TDT una vez que finalice la actual emisión simultánea de nuevas y viejas frecuencias. Será hacia finales de enero o mediados de febrero de 2020. Partido Popular y Muévete Santo Domingo han registrado finalmente hoy la moción de censura con la que buscan desbancar del Ayuntamiento de la localidad calciatense al Gobierno de PSOE e Izquierda Unida. Ante la incapacidad manifiesta del Gobierno Municipal, del Partido Socialista Izquierda Unida, para gobernar el día a día de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, el Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal de Muévete Santo Domingo, ante las reiteradas demandas de la mayoría de los calciatenses, asumen su responsabilidad y dan un paso al frente para liderar una nueva etapa en el Ayuntamiento de la localidad. Así justificaban ellos mismos el porqué al actual alcalde, cabeza de lista y vencedor de las pasadas elecciones, Javier Ruiz, apenas le han dejado permanecer con la vara de amando los 100 días de cortesía que suele darse a un político recién aterrizado en su cargo. Bueno, es una coalición, vamos a trabajar por la ciudad. Creo que para nosotros no es prioritario los sillones, como tanto se ha especulado. Según marca el propio reglamento, en máximo 10 días hábiles tendrá lugar el pleno en el que, de prosperar la moción, será investido nuevo alcalde, el popular Carlos Mena. Dar la vuelta a la discriminación a la que cada día se enfrentan las personas con parálisis cerebral es lo que persigue esta jornada de celebración que hoy Aspace ha organizado en el Centro de Logroño con motivo de su día internacional. Las vidas de las mujeres y los hombres con parálisis cerebral pueden ser contadas con voz propia e ir más allá de las barreras que afrontan hoy en día. Han alzado su voz para convertirse en protagonistas de sus propias reivindicaciones. Dar la vuelta, un poco a solo, un poco a la sociedad. Y se las han hecho llegar también a quienes tienen en su mano tomar decisiones que les ayuden a facilitar su integración. Sé que trabajáis muy bien y que hacéis muchas cosas de valor y de interés. Hacemos muchas cosas. Han pedido unas cuantas cosas, sobre todo, primero, poder charlar con la normalidad y naturalidad de ese tratamiento como personas en cierta medida normales. Con lo que dicen, darle la vuelta significa que muchas veces vemos con esos estereotipos, con esos prejuicios, cuando son ellos también los que nos tienen tanto que enseñar. Vamos a un bar y el baño no es adaptado. Vamos a alguna tienda y el probador tampoco. Yo creo que eso es lo importante, que ellos son los que ahora reivindican sus derechos. Todo para dar la vuelta a la injusta realidad a la que se enfrentan a diario. Ha logrado mucho en las últimas décadas, pero son conscientes de que aún también queda mucho por alcanzar. Rioja trata a esta hora aún de encajar la noticia después de que la administración estadounidense haya puesto sobre la mesa imponer aranceles de un 25% a nuestro vino. Bueno, ciertamente es una noticia preocupante. Nos hemos encontrado y desayunado con una represalia selectiva, además, en una guerra comercial en la que poco tenemos que ver. El anuncio ha supuesto un mazazo para un sector que en los últimos años había apostado firmemente, además, por incrementar su presencia en el país. Vemos, las autoridades españolas y en particular la Unión Europea, algo que tendrá que decir en el sentido de considerar eventuales ayudas, apoyos o respaldos para esta situación que, insisto, ni tan siquiera todos los países comunitarios van a sufrir. Medidas, de hecho, que para paliar una situación que sin duda haría mella en el sector. Pues podría suponer una dificultad terrorífica para poder introducir el vino riojano en Estados Unidos. Desde el Consejo Regulador piden, no obstante, calma y confían en Rioja y su capacidad para hacer frente a amenazas como esta. En ese sentido, tenemos que también tener en cuenta el aprecio que el mercado estadounidense tiene por los vinos de Rioja, la alta percepción que tiene de la calidad de nuestro producto, confiar en nuestra relación calidad-precio. Según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino, Rioja exportó a Estados Unidos de marzo de 2018 al mismo mes de este año 11,2 millones de litros por valor de 71,5 millones de euros. Apenas 24 horas después de la decisión del Ayuntamiento de cambiar de sentido la calle Guardia Civil, las reacciones no se han hecho esperar. Principalmente las de los comerciantes de la zona. Pues yo creo que primero el Ayuntamiento tendría que haber pasado y haber tenido como una pequeña reunión con el comercio. Se me hace un poco extraño porque la fluidez del tráfico la veo, lo veo más obstruida, lo que es la rotina de Gran Vía. Antes había un trasiego de carga y descarga, bueno, de carga y descarga, de coches que aparcaban en carga y descarga, de clientes que venían, te dejaban un segundito, entraban, ahora no se ve nada. Esta carnicería, además, ha cambiado unas plazas de aparcamiento por unos contenedores en frente de su puerta. Si miran la calle y si no, que se pongan unas gafas, hay un paredón que no hay absolutamente nada, que no molestan a ningún comerciante. Si no se han dado cuenta, tiempo han tenido. A este cambio de sentido se suma la instalación de un carril bici que tampoco parece convencer. De momento solamente debemos pasar motos, bicis ninguna. Realmente al final de esta calle no tiene salida, no hay un carril que luego en Murrieta, digamos, el ciclista vaya con comodidad. Yo, bueno, insto a los ciclistas a que se pongan bien de protecciones de los baches que hay en el carril bici, y que vengan a verlos. Creo que la corporación podía venir bicicleta para promocionarlo un poquito. Un cambio, sin duda, que dará mucho que hablar. Un bisabuelo mío compró esta maravilla, diccionario de la Real Academia Española. Hace 135 años y funciona. Hace siete años me compré esta maravilla porque los libros iban a ser tecnológicos o no serían. Y hace dos años que no funciona. Es el poder de los libros, que no mueren nunca. Basta con abrirlos para resucitarlos. Y eso es lo que nos permite un año más la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Logroño. Diecinueve libreros, tres de ellos riojanos, desembarcan mañana en el espolón con sus ejemplares. Antiguos, raros, de segunda mano, pero todos ellos con valor. Nos habían vaticinado que esto iba a matar a los libros y esto supone apenas el 2,5% de las ventas de libros. Y se iba a comer todo el mercado. Y como los libros tienen algo de mágicos, desde Zerándula intentarán hacer nuestra visita más amena, con talleres, sesiones de cuentos o paseos ilustrados. En la calle conquistamos otro tipo de público. Conquistamos el público que no va a la biblioteca, que va pasando por el espolón y ahí lo atrapamos. Y eso pasa muchas veces en las actividades que se hacen en la Feria del Libro. Hasta el día 20 podrán comprobar cómo las ciudades están en los libros y los libros en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!